Y claro, así es justo hacer karaoke, pero hacer karaoke es divertido, maldita sea. Todo está saliendo como no estaba planeado. Y eso es, el orden que genera caos. Si normalmente, normalmente, es igual. Si el Odin dice, el Odin, como ente, dice, del caos se crea el orden. Pero en mi caso es al contrario, del... no. El caos se creó del orden. Y esto es una locura de mente. Porque claro, en mi actual estado de caos, ¿yo qué voy a hacer? Yo necesito entusiasmo. Necesito entusiasmo. Sin entusiasmo, sin entusiasmo, todo el mundo es un vegetal. Y es lo que está pasando ahora en la sociedad. O sea, en la forma de vivir, se nos estirpa el entusiasmo desde pequeñitos. Tú tienes que empezar, tienes que ir a clase, tienes que obedecer a los profesores, tienes que obedecer a tu papá. Porque si obedeces a tu papá y si obedeces a los profesores, eres buen chaval, te compras regalos y todo muy bien. Si no, ¿qué pasa? Si no, eres un delincuente. Si eres un delincuente, eres un alcohólico de mierda, un borracho asqueroso, que se va por ahí, que coge enfermedades venerias, algo que no lo coge, que se pone a, yo qué sé, a beber carbohidratos y acaba cagando clorofila. ¡Gracias!